Rusia autoriza el uso de su nuevo misil perforador de blindajes contra el enemigo. Rusia ha iniciado la producción en serie de su misil de alta potencia más reciente, conocido como perforador de blindajes, para desplegarlo contra las Fuerzas Armadas de Ucania este año, según ha confirmado Alexander Kochkin, director general adjunto de Tegmash. Tegmash está afiliada a la corporación estatal Rostec, un conglomerado de renombre en Rusia especializado en el desarrollo y la producción de equipos militares de vanguardia. Kochkin comunicó este hecho a la agencia estatal RIA Novosti, revelando que el país ha iniciado la fase de producción en serie de este misil. Del 17 al 20 de mayo se celebra en Minsk la Exposición Internacional de Armamento y Material Militar Mielex 2023. Esta exposición sirve de plataforma para mostrar una amplia gama de productos de la industria de defensa, incluidos los de las empresas rusas. Durante la Mielex 2023, Kochkin anunció que el misil antiblindaje ya está en servicio activo en el ejército ruso. El misil ha recibido los primeros pedidos y ha comenzado su producción. Kochkin mencionó además que este año el misil antiblindaje se utilizaría en la operación militar especial de Rusia en Ucrania. La actualización indica que el misil avanza rápidamente hacia su implementación operativa. Está diseñado para ser compatible con aviones como el Su-25, helicópteros militares de la serie Mi-8 y otras aeronaves equipadas con lanzadores de misiles no guiados. El nuevo misil complementa la actual familia S-8 de proyectiles de calibre 80 milímetros. El perforador de blindajes tiene como objetivo mejorar las capacidades de la aeronave atacando eficazmente sus objetivos. Se ha informado de que la ojiva del misil perforador de blindajes posee una potencia entre 5 y 6 veces superior a la de las versiones anteriores. Esta capacidad mejorada permite al misil penetrar eficazmente obstáculos considerables y atacar fortificaciones enemigas. Aunque el informe de Rianovosti no menciona explícitamente el nombre del misil, otro medio de comunicación estatal ruso ha proporcionado más detalles. Según el medio RT, el misil se identifica como S-8 OFP, que se ha ganado el apodo de Bronevoish Chico Perforador de Blindajes. ¿Qué hay de nuevo en el proyectil lanzado desde el aire S-8 OFP? El misil de nuevo desarrollo pertenece a la familia S-8 de proyectiles no guiados, diseñados específicamente para su despliegue en plataformas aéreas como aviones y helicópteros de apoyo aéreo cercano. Lo más destacado de esta arma, según Tecnash, es su nuevo motor, que incorpora un propulsor más potente. Este motor mejorado mejora el rendimiento del misil, lo que se traduce en una mayor capacidad y eficacia durante las misiones. Al optimizar el sistema de propulsión del misil, los ingenieros han reducido su tamaño, con lo que se ha creado un sistema de propulsión adicional. Al optimizar el sistema de propulsión del misil, los ingenieros han reducido su tamaño, creando así espacio adicional para la asignación de carga útil. También está equipado con una novedosa ojiva diseñada específicamente para penetrar diversas barreras, incluidos muros y otros obstáculos, en caso necesario, antes de desencadenar su detonación. A diferencia de las versiones anteriores, que reciban diversas opciones de carga útil, como explosivos convencionales de gran potencia o proyectiles antipersonal tipo flechete, esta nueva variante hace hincapié en la mejora de las capacidades de penetración, ampliando la gama de objetivos potenciales que puede atacar con eficacia. Los proyectiles no guiados lanzados desde el aire S8 o FP, se transportan en vainas de cohetes V8 V20 amontadas en las plataformas aéreas. Con un alcance máximo de 6 kilómetros, el misil S8 o FP puede lanzar su ojiva de 9 kilogramos contra el objetivo previsto. Manteniendo el calibre estándar de 80 milímetros, este proyectil es totalmente compatible con los lanzadores de 20 y 7 tubos comúnmente utilizados en varias aeronaves militares rusas. En 2018, el Ministerio de Defensa ruso supuestamente publicó imágenes que mostraban el despliegue de misiles S8 o FP desde un helicóptero durante las pruebas. El año siguiente, Tegmash anunció que el arma había completado con éxito las pruebas y había recibido la autorización para el servicio operativo. Durante una entrevista, Kochkin proporcionó más información actualizada. También reveló que su empresa había aumentado significativamente la producción de proyectiles para sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes, consiguiendo multiplicar por 20 la del año anterior. Kochkin subrayó que la empresa se centra actualmente en la producción en serie de armas bien establecidas, lo que subraya la prioridad concedida a satisfacer la demanda de este armamento de eficacia probada. Mientras tanto, Rosoboronexport, el vendedor estatal de armas de Rusia y filial de la Corporación Tecnológica Estatal Rostet, ha anunciado que Rusia exhibirá más de 150 tipos de armamento y material militar en la Feria Internacional de Armas Milex 2023 de Minsk. Cabe destacar que algunas de estas armas se expondrán públicamente por primera vez, lo que pone de relieve la voluntad de Rusia de presentar tecnologías de vanguardia y avances en la industria de defensa.